Necesito un hombre que tenga amigos poderosos Ahora llega el turno de despedirnos con esta melodía Las guitarras de Don Corleone El sonido que rompe las reglas Sin soción que me he Don Corleone Necesito un hombre que tenga amigos poderosos ¡Díselo! Necesito a esos políticos que tiene a su servicio Como piezas de ajedrez ¿Cuál es la ganancia para mi padre? ¡Díselo! En el primer año Las guitarras Cuatro millones Del Padrido ¿Qué dices? ¡Ay! ¡A esa porada! Ese negro maricel y los cuatro fantásticos Para la banda de la OME Ese toyito Para Paquín y Huelita Acevedo Todo el barrio de la Meche ¡Adiós! ¡Soy por el Wax! Guarda rodillas Ni sonido Amistad Todos los compadres Hoy y Siempre ¡Ahora! ¡Y dice! ¡Soy por la peli! Para su esposa Melody ¡Siempre! ¡A esa para el ojo! ¡Danny Mix! ¡Danny Mix! De Pachuca presente ¡Ya llegó mi niño La Coneja! ¡Los hermanos Lelos de Xochimilco! ¡Llego el Balú! ¡Ese veneno y la hermosa Dana! ¡Para Javis Cabotaba! ¡Donde el Seco! ¡Ahora famoso! ¡Soy por la Valery! ¡O con nosotros André! ¡Para Daniel Brandon la China! ¡Ese Balú! ¡Palpillín! ¡Y ahí llegaron las Viquis Locas! ¡Dice! ¡Ese Balán y Disgalia! ¡El famoso Dengue Maniático! ¡Los Corleones! ¡Ellos son padrinos Dengueros de Coraza! ¡Díselo! ¡Adele Xota! ¡Todo el barrio del sabor cubitos! ¡Esta noche nos acompaña! ¡El famoso Ballester! ¡Los sonideros del barrio! ¡Por siempre! ¡El Padrino Susociún Caney! ¡Y dice! ¡Hágale bonito Padrino! ¡Lalito Soto! ¡El Padrino Susociún Caney! ¡Qué bonitas guitarritas! ¡Como dice! ¡Ajá! ¡Para el Chito! ¡Richard! ¡Don Gallo Lalo! ¡Organización Tiro Muñecas! ¡Toda la gente de casa! ¡Burros y la de esas! ¡El Padrino! ¡El Padrino! ¡El Padrino! ¡El famoso Batonda! ¡Puro Ejército Uneriente! ¡Te andas bien chido cabrón! ¡Para el Batata! ¡Papita la cigarrita! ¡Papita la cigarrita! ¡Mi compadre! ¡El compadre! ¡El Surto! ¡Y toda su familia! ¡Bienvenidos! ¡Apoya total al Padrino! ¡Ah! ¡Para Cuco Peña! ¡Al Ejército de Oriente! ¡Ajá! ¡Para Doña Lilia! ¡Ahí me la saludan! ¡Sabrán! ¡La China de la colonia popular! ¡Toda la banda chingona! ¡Toda mi gente de Jadipé! ¡Reya! ¡Hermano! ¡Cislo de Ananso! ¡Ajá! ¡Toda la banda de Cristal! ¡Los Jondos! ¡Solidos Reyes! ¡Producciones! ¡Qué locos! ¡Toda la gente de San Miguel! ¡Bienvenidos! ¡Ándale, campos! ¡Las guitarras del Padrino! ¡Esa noche Cuco Peña! ¡Ale va para la Gama de Ejército de Oriente y el Batata! ¡Saúl para Eire, la chica de los ojos bonitos! ¡Bate Toro Barra! ¡Ese Chabelo Peña! ¡Hombre de los aurimos, los Lupita! ¡La Super Banda de Grisal! ¡Ézalo! ¡Ya lleva el garocho! ¡Para Garbanzi la banda 6.49! ¡Va a ver que te colore a entrar para el bañalito! ¡Ya llegaron los juniors de la popular! ¡Para el simpo que es el Yobas! ¡Oye siempre! ¡La China! ¡SIMO PUM! ¡Toda la banda maldita! ¡Toda la banda de la 10 de abril! ¡Yobas la Chaco! ¡Ese Chaco Padrino Maniaco! ¡Para el sur de su familia! ¡Esa noche mi carnal Beto! ¡Mi Chavo El Boy! ¡Toda mi gente de sensación Barranco! ¡Bienvenidos! ¡Para el dolor y lobe la amiga Suri! ¡Dobletón de los frescos hoy y siempre! ¡Siempre! ¡Para el vino! ¡Siempre! ¡Las guitarras de la auténtica! ¡La Mani Mania! ¡Adelio en especial para! ¡El sonido la tradición! ¡Oye nos acompaña dice! ¡Adiós! ¡Toda mi gente de Cetepito! ¡Para Gatos de la 23! ¡Allá para el sonido chilango dice! ¡Lalito Mendoza! ¡Toda mi gente de Zampacho de la Raza! ¡La Gozadera! ¡Discos Bengi! ¡Proyecto de Solidario Richard TV! ¡La mafia de YouTube! ¡La tremendísima Elis Valmieri! ¡Ozo Belis! ¡Ozo! ¡Para el Líper Oligón! ¡La Zona Roja! ¡Las guitarras! ¡De la auténtica! ¡La Gozadera y Ángel Campos! ¡Ahora! ¡Háganle bonito! ¡Dale sabor! ¡Eres Narito Soto! ¡La mano que mece la cuna! ¡Venga señor! ¡El negro! ¡Marisol! ¡Otro los cuatro fantásticos! ¡Hierry de la hombre! ¡Hierry de la hombre! ¡Hemos unido tema! ¡Guitarras! ¡Guitarras! ¡Ese es el lindo señoras y señores! ¡De la única y de origina! ¡La mamma mía! ¡Porque seguimos y seguimos y seguiremos rompiendo las reglas! ¡Rompiendo las reglas! ¡Abelito Reyes! ¡Don Corleone! ¡Esta noche! ¡Ajá! ¡Ya viene Don Pedro Pérez señores! ¡La señora Paola! ¡Ese niñote! ¡Todos los cóndor! ¡Para Uri! ¡Ricky, Kito, Jimmy! ¡Toda la familia! ¡Al parar! ¡Toda la gente de la colonia de caracoles! ¡Dani, Daniel! ¡Cóndor! ¡Chucho Mix! ¡Ese en Chona! ¡Guardia del sabor! ¡Toda la gente de Cubitos! ¡Ya llegaron los guardios de la Guerrero! ¡Ándale Crisal! ¡Hoy con los cóndor San Juan de Aragón! ¡Toda la vida con el padrino! ¡Ándale Batata! ¡Pedro Marranera! ¡Hasta el reno! ¡Regresorio Norte! ¡Batata! ¡Se va! ¡Mi hija Don de la Imbedilota! ¡Ese Toñito! ¡Pedro! ¡Paquito! ¡Ese bolito suedo! ¡Toda la gente de la Meche! ¡Floris! ¡Capis Arturo! ¡Toda la gente de Tizayuca! ¡Padrinomaniacos! ¡Dricoraza! ¡Ese hamburguesita! ¡Azaza Miki! ¡Curso San Miguel Atlamajá! ¡Vieja Don del Cibocané! ¡Hoy en su cumpleaños! ¡Aquí que ya cerrado! ¡Un Padre! ¡Cuánto es la ganancia para mi Padre! ¡Paren la sabrosura! ¡Ahí las alturas ya grabando ahí los Cóndor! ¡Y después de mi Padre! ¡Chiquimargo! ¡Ajá! ¡Se va! ¡Acintos que un Camel! ¡Los bonitos guitarrinos! ¡Vamos Dice! ¡Se va! ¡Todos los hermanos Lelos! ¡Ya te cortas el bigote cabrón! ¡Toda mi gente de San Chivilco! ¡Nadie Mix! ¡Viscos Benji de Temito! ¡Y Viscos Juanito! ¡Puro Temito! ¡Se va! ¡El Padrino! 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 ¡Gracias!